Chamacos del canal Mr. Gamer, pues ya estamos por aquí, verdad, para ver este lote que es Secuaz. Es un lote que está, la verdad, bastante sencillo, no hay mucho que buscarle, verdad, pero vamos a ver cómo hacernos con él de la manera más barata, con dos cuentas principal, compraslo de lote, secundaria, regala lo que resta del mismo a la principal. Y bueno, vamos a ver qué onda con esto, no? Les digo, está muy, muy sencillo, recordándoles código de creador Mr. Gamer, tienda Epic y Fortnite, y le vamos a hacer una review a las skins también, sale, vale? Entonces ya saben a qué review, pero además hay cómo comprarlo más barato. Pues bueno, escogeríamos una de las dos, la que menos nos guste, en mi caso sería Ejecutor de Espectro, y la otra sería la que se regalarían, no? Entonces sería con la que se quedaría, pues en mi caso Ejecutor de Sombra, eso es lo que yo quiero. Me voy a Ejecutor de Espectro, en mi cuenta principal, y le digo comprar, ok? Ahí está, compramos, vemos la skin, se ve bastante bien, traje color plata, no? Es blanco, es un color plata, combinando con el negro, que es súper elegancia, y la careta esta está medio locuaz, pero bueno, Espectro a sueldo, ahí está, ajá, y su contraparte de Lego, ok? Entonces vean, toda elegancia este bro, y nos regresamos, nos equipamos como siempre, y vean ustedes, si yo quiero, lo que sería la skin de Ejecutor, me saldría en 400, ajá, 400 pavitos por una skin, ahí está, 400 pavos, y me llevo una de estas skins, la que a mí más me guste, entonces, la verdad que estaba bastante, bastante bien, el lote, ya dijimos, está en 1200, entonces se mandarían el regalo, y una vez que se manden el regalo, lo más probable es que la otra skin también les cueste 400, esa pudiera ser, pero bueno, si solo quieren una, se van a ahorrar bastante, porque solamente les va a salir en 400 pavos, ¿qué harían? Se la mandan, ya les digo, en su cuenta secundaria, se la mandan como regalo desde su cuenta secundaria, a la principal, y ya estuvo, ¿de acuerdo? Bueno, mis amigos, pues así de fácil está esta situación, y yo me retiro, nos vemos entonces en el siguiente video, adiós, bye.